La escuela es, se llama así, Colegio Integral Barros Blanco. La idea de trabajar todos juntos, o sea, estuvo buena porque todos nos integramos a hacer lo mismo. Entonces, como que nos divertíamos, entonces, además de hacer, nos divertíamos todos. ¿Y qué era lo importante de aprender sobre datos personales? Y nada, que hay que cuidarse y que no hay que dar los datos personales a otras personas que no conocés. No hay contraseñas ni nada por el estilo. Bueno, agarramos con la computadora y la maestra, la conectamos a un proyector que tenemos en la escuela y la plasmamos en el pizarrón. Entonces, ahí, con las opiniones de todos, íbamos creando el folleto. Bueno, en realidad, cuando llegó la propuesta del colegio, nosotros estábamos trabajando en un proyecto de identidad a nivel de grupo que se llama La Muro como estrategia para combatir la violencia. Y el tema de la identidad, la protección de los datos, el respeto a la imagen personal, es algo que trabajamos a lo largo de todo el año. Entonces, esto apareció como un pretexto excelente para plasmar, de alguna manera, algo que nosotros veníamos vivenciando como grupo. Y fue algo divertido, como dijo Ismael. Pusimos el proyector, la computadora y lo hicimos entre todos, intercambiando la experiencia que hemos vivido en el año, conversando mucho. Y creo que lo importante es eso, la construcción colectiva, aprender que uno tiene que tener un pensamiento crítico y reflexivo en relación a cada situación que se le plantea y que de la construcción colectiva pueden salir cosas que se pueden compartir y que nos enriquecen a todos. Entonces, la idea era esa, ¿no? Trabajar juntos para un producto común que nos diera identidad de grupo, pero que a la vez nos permitiera aprender a cuidar la identidad de cada uno. Creo que eso resume un poco la idea. Gracias.